Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Los prestadores de servicios desde el exterior como Netflix, Spotify, etcétera, están obligados a expedir factura electrónica con las normas colombianas por los servicios que facturan a usuarios en Colombia. Entonces resulta que estas entidades del exterior, si el usuario está ubicado acá en Colombia, se entiende que el servicio está prestado acá en Colombia y tienen que responder por el IVA, ¿no? Por el IVA. Tienen que generar el IVA. Entonces son generadores de IVA y todo ante el gobierno colombiano, pero resulta que no están obligados a hacer facturación conforme a las normas colombianas. ¿Por qué? Porque eso lo menciona el inciso tercero del parágrafo 2 del artículo 437 del estatuto tributario, lo podemos ver acá un momentico. Sí, inciso tercero del parágrafo 2. A ver, del artículo 437. Tengo que subirme son sujetos pasivos, listos sujetos pasivos del impuesto de IVA. Pero entonces, parágrafo 2, ¿sí? Y el inciso tercero. Aquí está, parágrafo 2 y el inciso tercero dice, los prestadores de servicios desde el exterior sin residencia fiscal en Colombia no estarán obligados a expedir factura documento equivalente por la prestación de los servicios electrónicos o digitales. Lo anterior sin perjuicio de las facultades de la Dirección de Impuestos Nacionales para establecer la obligación de facturar electrónicamente o soportar las operaciones en un documento electrónico. O sea que, más adelante, la DIAN puede usar estas facultades y decirles que sí expiden algún documento especial, pero por ahora no están obligadas entonces a expedir factura electrónica acá ante el gobierno colombiano y son generadoras de IVA y todo. Entonces, la DIAN las tiene, o el gobierno las tiene exoneradas por ahora de estar expidiendo facturas conforme a las normas colombianas. Bueno, y si una empresa necesita meterse el costo gasto con Netflix porque es un, no sé, un hotel que está poniendo allí en unas habitaciones el servicio en Netflix o un bar que tiene contratado con servicios de Spotify para ponerle música al bar. Entonces, allí le va a tocar hacer un documento soporte elaborado con los que no están obligados a facturar, que es de ese también habla la resolución 042 del 2020. Cuando adquieres bien esos servicios de los no obligados a facturar, el comprador tiene que hacer un documento soporte equivalente.